Semana Santa, pues habrá algún retiro, alguna actividad especial para el fin de semana de usted, para la Semana Santa, alguna dependencia que van a... Bueno, lo que marca, en el caso de los que tienen, lo que marca la ley, estarán pendientes las oficinas, obviamente con guardia, los que tienen que tener guardia, particularmente el viernes, ¿no? ¿La gobernadora especialmente? Todos los días, ni modo. Ya están al 100%, ya están al 100%, faltarán detallitos ya mínimos que ya están, ayer inclusive estaban practicando los de patinaje, esperemos que, todavía tenemos la esperanza que pueda estar aquí en Yucatán, ¿no? ¿La gobernadora sobre qué? Nos definieron en Jalisco, pero nos dejaron así como que una puertecita abierta, y estamos nosotros tratando ahí de ver que siempre es aquí en Yucatán, ¿no? Es el tiempo de CONADE, no nos han dicho. ¿Sobre esta ruta que se está trazando en Yucatán, es uno de los cinco puertos más importantes, la visita del gobernador ayer? Estamos trabajando con la visita del gobernador de Veracruz, la posibilidad de tener la ruta del Golfo, se va a hacer de hecho un viaje prueba en el que va a permitir entrar a Veracruz a esta parte de los cruceros y darle la rentabilidad a la parte del Golfo que permitiría, pues obviamente, tener más cruceros, los que tenemos del Caribe y los que estaríamos iniciando en la ruta del Golfo. ¿Cómo repetiría esto Yucatán? Bueno, pues por lo menos con un crucero más que llegue, estábamos una ventaja, ¿no? Pero si nos hace una ruta como la del Caribe, estamos recibiendo ahorita 168 cruceros al año. ¿Está preparada la delegación de dos gobernadoras? Ya está lista, podrán ver aquí a los jóvenes con tanto ánimo, yo he tenido la oportunidad de poder verlos entrenar y por eso, a lo mejor podrán darse cuenta en el discurso, estaba yo muy emocionada porque los he visto de verdad romperse el alma por nuestro estado y a veces en condiciones complejas porque estaban en reparación sus instalaciones. En cuanto al puente de... perdón. Tenemos un doble compromiso con esa limpieza, ¿no? Porque más allá de la cuestión deportiva, pues igual ser un muy buen anfitrión. Así es, tenemos un gran reto, tenemos el reto, por ejemplo, del clima de los que vienen en temas que son fríos, tenemos una gran responsabilidad de tener a tantos jóvenes aquí y obviamente a los papás, entrenadores, todos los que van a estar, que además también lo podemos ver como una oportunidad de promoción porque van a conocer un estado que esperemos enamoren de él. ¿Sobre ese punto ya se han preparado los hoteles? ¿Espera buena ocupación? Ya hice una reunión hace unos días para hacer como que el último checklist, estamos ya, podemos reportarnos listos, obviamente lo que salga en el momento pues tenemos que estar buscando ahí como bomberos para pagar, ¿no? ¿Y en el caso de Viernesano trabajarán a dependencia del gobierno? Las que legalmente marca la ley estarán en la suerte y obviamente las que necesitan de guardia, tendrán guardia permanente. Volviendo al tema del cuerpo, ¿no se te dará alguna idea de cuándo el turismo? Van a hacer el primer viaje de prueba, ahora le digo al secretario de Turismo que les comente, van a hacer el viaje de prueba ahora, no tengo la fecha exacta, pero muy pronto en el que estará la posibilidad de una primera muestra en lo que tocará Veracruz y unos puntos del Golfo, obviamente terminando en progreso. ¿Y en cuanto a un uso de mayas, cuándo pasaría también? Está a punto de licitarse, están terminando los detalles para licitarse y a partir de la licitación pues obviamente ya estaríamos... ¿Estaremos pensando de acuerdo a los proyectos en unos 13 meses más o menos? Gracias. Gracias.